Tránsito Nacional aplicó más de 6.000 multas a conductores en la última semana. Requisamos 8.799 vehículos, entre motocicletas, camionetas, automóviles, autobuses y camiones. Les transmitimos mensajes de prevención de accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 6.593 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad y desperfectos mecánicos. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 56 conductores de motocicleta y fueron trasladados a las unidades policiales. 1.314 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 186 vehículos. Asimismo, contabilizan 988 colisiones, 18 fallecidos y 44 lesionados en la última semana. Destacamos que en 141 municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 988 colisiones. Resultaron 18 personas fallecidas y 44 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en 3 las personas fallecidas, 10 conductores, 5 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas, 9 por exceso de velocidad, 7 por estado de ebriedad, 1 por imprudencia peatonal y 1 por otras causas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.